y la verdad es que las repercusiones han sido verdaderamente importantísimas hasta en las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión y les aviso que viene más ¿Viene más? Hay más, sí, hay más ¿Qué más hay? Pronto se van a enterar, digamos, ahora vamos a estar llamando a Extraordinarias y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos, que contiene aspectos también sobresalientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado ¿Cuántas leyes faltan, Javier, aquí morando? Buen día, ¿366 presentaron ayer? ¿300, no? Ayer presentamos la modificación de más de 300, sí ¿Y cuántas faltan para completar esto que estás diciendo, más o menos? Mira, nosotros hemos detectado entre leyes, regulaciones y demás normativas que dificultan el funcionamiento de la economía y que traban el funcionamiento en realidad de una sociedad libre cerca de 380.000 regulaciones Entonces nosotros estamos trabajando en desmontar esa máquina de impedir en la que se convirtió el Estado argentino Por eso lo pusiste a Sturzenegger ahí, ¿no? Le diste un lugar simbólico muy importante Sí, y también es muy simbólico quien estaba al lado de Federico, que es el doctor Eduardo Rodríguez Chirilo Pero toda esta construcción, ellos son los dos grandes ideólogos, ¿sí? Javier, hubo cacerolazos en algunas partes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Te preocupa o no? Y puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece Pero eso no es la mayoría de los argentinos Claro, claro Vos decís que hay gente que extraña al modelo anterior que los empobrece, decís vos Bueno, hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo también, ¿no?